Algo a Vicente, Aguirre Alemán López Va a barriento finalmente, el centro ¡Estáooooooool! ¡Gol! ¡De Tristán Suárez! ¡Aguirre! ¡El bicho Aguirre! Se llenó la cabeza de gol, tremendo Frentazo, para poner a los 20 minutos De la primera parte, Tristán Suárez Uno, colegiares cero ¡El bicho Aguirre! ¡Gastón lo hizo! Bueno Y Marcamos la experiencia, la capacidad Llegó falto de energía El Pupi, ya lo habían cerrado Saca rápido, Moyor Tenemos un partidazo, Gandiaga, eh Se viene Poleto, va Poleto, sigue Poleto Poleto que pone la pelota para Tolosa Tolosa, frente al arquero, ¡Estáooooooool! ¡Gol! ¡Gol! De colegiales Llegó el empate De tricolor A los 19 minutos de segundo tiempo Franco Tolosa, el autor del gol Ahora Tristán Suárez y Cole Igualan 1 a 1 El relator que me hace bowling Le venía diciendo Que no es diferencia un gol Porque es una jugada, una contra Una pelota detenida Un error